¡Bienvenidos! Bienvenidos a Sporting Golf, edición 201, especial Apocalipsis Zombie. Aquí bienvenidos desde Panamá y desde Pozo Blanco a contarles lo que está pasando en nuestras ciudades y en nuestros países. José Miguel Fernández y Fernández desde Pozo Blanco y Don Carlos Vélez alias Gol Sporting 55 desde Panamá. ¿Cómo estáis? ¿Infectados? Muy bien. Gracias a todos los de la ciudad de Panamá. Bueno, ahora con esto del coronavirus que casualmente el domingo ya tuvimos nuestro primer caso. Bueno, ayer fue anunciado oficialmente, lamentablemente, pero bueno, tratando de ver qué va a ocurrir, qué va a pasar con el país. Pues ahora con esto nuevo que está pasando en el mundo. Sí, sí, es que yo estoy tomando agüita, hidratándome, que recomiendan que te hidrates, que te cierres en casa si eres mayor. Yo estoy en una edad indefinida entre maduro y mayor. No se sabe muy bien lo que tengo que hacer. Mañana he quedado a desayunar otra vez con el presidente del Balomano Guadalajara. Vamos a un sitio bastante populoso y con mucho público. Entonces no sé si me daré el codo, le daré la mano o iré con guantes. No tengo muy claro todavía el tema. Aquí en Pozo Blanco ya me han dado el codo, ¿eh? Ya tendrá el codo. Sí, sí. Y el primer caso que hemos tenido en provincia, en Córdoba, creo que ha sido hoy. Hoy, ¿no? Claro. Sí, pero ya me está mandando el codo. Yo creía que era coña, pero no. La persona en cuestión me lo estaba diciendo de verdad. Yo ya tengo un gel de esos sanitarios que voy utilizando cada vez que tengo algún tipo de contacto físico. Nada sexual, evidentemente. Eso no hace falta ni contarlo. Soy casado, no hay problema. Con eso se te caduca el bote. Más que la misma enfermedad, el pánico que ha causado en la población, el ir a comprar cosas sin razón, simplemente pensando en la cuarentena. Un pánico bien fuerte el que está ahora mismo en el mundo, ¿sabes? Si es que... La cosa, aquí estaban diciendo, no, bueno, no es tanto, no hay ningún problema. Esto es un tema que está controlado, no merece medidas excesivas y tal. Y ayer, la apocalipsis zombie. Cerrados los colegios, las guarderías, por favor hacer teletrabajo, aíslar zonas de Madrid, de Aro, de La Rioja, de no sé dónde, de tal, de Vitoria. Y encima, nos levantamos... Eso fue ayer. Y nos levantamos esta mañana y a las 10 de la mañana sale el presidente de Italia y dice, ¡Tutti a casa! A tomar por saco. Un país bloqueado. Toda la gente en su casa. ¡Sesenta millones de personas en su casa! ¡No me jodas! ¿Qué pasa aquí, macho? Es que esto es increíble. Yo creo que tiene que haber algo de trasfondo porque no es normal bloquear un país de, como tú dices, ¿no? ¿Sesenta millones de personas? ¿Por cuántos casos hay? ¿Tres mil? Claro, sí, ha habido muertos, tal, no sé qué, aproximadamente un 4%. Sí, pero a eso es a lo que yo voy. ¿Cuánto no habrá? O sea, de sesenta millones de personas, tres mil que hayan cogido el virus, ¿qué porcentaje es? Un 2, un 3%, y de esos, un 1, han fallecido. O sea, que estamos hablando de la población de Italia, como si hablamos aquí en España, de un 0,001 o 0,2. Nada, nada, es una porquería. Para tanto, ¿eh? Pero el susto... Es que si coges los números tan fríos como eso puede significar muy poco, pero cuando tú analizas que los hospitales sucumben ante la cantidad de gente que va, ahí es donde puede estar el tema, ¿no? O sea, ¿cuántos médicos, cuántos turnos pueden mantener, cómo las instalaciones hospitalarias... O sea, se comienza a rebasar lo que se puede controlar. Y quizás ese es el problema, ¿no? No es tanto cuántos han muerto ni cuántos están enfermos. O sea, ¿qué capacidad tiene solamente para ese tipo de enfermedades con el virus? O sea, aparte, lo normal, la histeria es la gente, ¿no? O sea, ahí tiene que tener un mal. Es mala histeria, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Esa es la propagación del virus. Es cierto que se propaga con muchísima facilidad y hoy he escuchado un vídeo de un médico de la Universidad Valenciana, Politécnica de Valencia, de la Sequera, y hablaba de que duraba el bichito nueve días, ¿no? O sea, tú estornudas, o sea, que no es un estornudo de unas gotas grandes, ¿no? Algo así, hablaban. Y dura, si te caes en lo alto, si no, no. O sea, que es un estornudo básico. O sea, como si en vez de estornudar al aire libre, como estornudamos la gran mayoría de las veces, como si estornudas así y no pasa. Al final es como cuando está resfriado. Tú tienes la gripe y nos contrajemos todos al final. O sea, entonces la pasamos para hacer la moda en casa. Y si tienes sudor de pecho, maravilloso. Yo he visto cómo se ha hecho un hueco esta mañana, cuando alguien ha estornudado. ¡Fium! Todo el mundo se ha apartado. Todo el mundo te mira horroroso. Ya, tú puedes que no tengas el virus, pero solamente el hecho de estornudar, ya todo el mundo te mira mal, ¿no? O sea... Pero es que luego somos tremendos. Yo tengo un compañero, no, que solemos desayunar por la mañana, porque por la tarde no se desayunan. No, no se suele desayunar por la tarde. Vale. Podemos desayunar. Y fueron a Madrid y resulta que iba una familia delante, un matrimonio, y van con mascarillas, con guantes, y luego cuando llegan a las Copas de la Champions, la tocan, se quitan las mascarillas para echarse las fotos, se quitan los guantes para echarse las fotos, tocan las esas, y luego con esas mismas manos... Se lo ponen toda otra vez. Se coloca las guantes. Y yo, pero, ¿qué haces? No sé... ¿Para veamos hasta qué nivel de subconsciente tenemos? Porque es que no... No me ha faltado que se pongan a la Copa para salir como los jugadores. Se veía... Se ha hecho virar un Twitter de una niña que estaban los padres con la mascarilla, tal. La niña se había quitado la mascarilla y estaba en una barra que sujetaba algo de una entrada a un sitio público. La mienda... La barra con la lengua, yo era el acogorante. Todo es cuestión también de costumbre, ¿no? O sea, si tú toda la vida estabas acostumbrado a tener buen aseo y cuidar... Está bien, pero hay muchas personas que hasta para contar los billetes se mojan la mano, o sea... Exacto, sí, sí, sí. Con lo cual, hasta los billetes están infectados. Yo también me las mojo, pero no tengo hábito, porque no suelo contar muchos billetes. Ayuda. Eres más de tarjeta de crédito. Y hasta esa. Hasta esa me salta. Lo sé, es que ha sido eso, la apocalipsis zombie, porque nos hemos ido mi mujer y yo, porque la nena, bueno, pues que no vaya tal no sé qué alcohol esta tarde, porque aquí esto está pasando algo, vamos a ver qué deciden, porque además, como aquí hay 17 republiquillas, pues cada una toma unas medidas, y como nosotros vivimos en Guadalajara, al lado de Madrid, pero aquí hay otro gobierno distinto, y entonces, a ver qué dicen, bueno, pues vamos a esperar, no sé qué, bueno, pues nos vamos al Mercadona, que es el sitio típico, el supermercado gigante, que está en toda España, y, y joder, parecía que había llegado la guerra. Las estanterías vacías, cola de una hora para sacar, sacar un carrito, además, es que en Mercadona han puesto, llevamos tiempo sin utilizar un carrito, y han puesto unos carritos nuevos tecnológicos, que, como no, no se podía aparcar, había tal follón, porque hemos ido al primero, al lado de casa, y no había nada, ese ya estaba vacío, bueno, pues vámonos a uno más grande, que hay en el polígono industrial, a tal, tal, y aquello, hasta había cola para entrar, no se podía aparcar, tal, bueno, pues aparcamos en la calle, y hacer puñetas, he conseguido aparcar, bueno, pues no pasa nada, sacamos el carrito, ahora que ya lo has cogido todo, lo llevamos hasta el coche, y luego devolvemos el carrito, ya han puesto una tecnología punta, en el Mercadona, entonces, cuando pasas por una zona determinada, que está saliendo, pum, se bloquea, me cago en todo, no puedo ni mover el cacharro, moviendo las bolsas, cada político o dirigente, maneja la situación a su avedrío, o sea, sí, sí, aquí, tú le dices a la persona, vas a estar un mes, un mes, en tu casa, lo primero que tú corres a ver la nevera, sí, sí, es que rápido, cuando, esa histeria, el poquito mundo dice, y bueno, y como yo alimento a mi familia, todo un mes, imagínate, increíble, o sea, ellos mismos están causando eso. Se ha hecho viral las declaraciones del presidente Mercadona, diciendo que no hay problema, que el abastecimiento no va a haber problema y tal, pero la gente, anoche estaba a las 11 de la noche, saliendo de los hipermercados, que cierran a las 10, y había todavía colas y colas y colas, en los hipermercados de Madrid, para poder salir, porque habían agotado todos los productos que había, aquí no se ha declarado caballera de entera, porque no es un solo caso que hemos tenido, por ahora, ¿no? Una. Pero ya, por estar viendo las redes sociales, y ver lo que ocurre en otros países, tienden a hacer lo mismo, voy porque voy, no sé ni por qué voy, pero yo voy, y aquí no hay cuarentena, lo más raro del asunto. No sé, pero algo pasa, o sea, que hayan suspendido, que también lo hemos visto, bueno, han empezado a suspender torneos de golf, ha llegado una comunicación de la Federación Española, suspendiendo torneos de golf, han suspendido, y han puesto a puerta cerrada, los partidos de balonmano, los partidos de fútbol, no solamente en Italia, sino en toda Europa, y en España, por supuesto, también. Ya se está hablando de que la NBA, probablemente va a tener partidos sin público. Claro, es normal, ¿no? Pero es que, además de todo eso, pues resulta que a los españoles, no nos dejan entrar en Rusia, no nos dejan entrar en Vietnam. O sea, normalmente esas cosas son al revés. ¿Qué demonio tenemos nosotros aquí? No tenemos el coronavirus 19, sino tenemos una bomba, macho. Donde comenzó todo, han estado hablando de que, ahora resulta que fue un español, el que llevó el virus allí, para quedar bien ahora el colega, ¿sabes? O sea, tú parate, parado, después de haber liado, que han liado, de que si se levanta un hospital en siete días, que yo no sé si ha sido verdad o no, porque tampoco lo he visto terminar nunca. He visto las máquinas allí, pero nunca he visto la foto de finalizar el hotel. Y ya han hecho, ellos están sanos ya. Pero que, es que, no sé. Siete semanas llevan esto, lo acabo de leer, siete semanas llevan con el coronavirus, y ahora, solamente tienen 20 casos diarios. Bueno, para 60 millones de personas aisladas, 20 casos diarios, sigue siendo importante, ¿eh? Pero, en China, en China no hay más. Lo que pasa es que esto, en Hong Kong, en Shanghai, todo está lleno, y está hablando de una sección. El WON ese, o WON. En Shanghai, no, no, todo está igual. No, además que es el caos, si se han podido entrar y salir de China sin problemas en avión, y no cortaban los pases, y, o sea, se vean. Hay unas fotos de, los aviones llegan para Italia, vacíos, totalmente vacíos. O sea, el que iba en el avión era porque tenían que ir, o iban a dejar el avión parado en Italia, por eso que regresaban los aviones, pero, sí, nada. O sea, lo que es turismo se ha ido a pique totalmente. No, esa es otra. Y los cruceros, tú compras tu crucero con coronavirus incluido, porque todos los cruceros. Bueno, esperados ahí. Oye, por cierto, tenemos a Golfi. Golfi no tiene coronavirus, pero se lo mando a casa y es carnívoro. O sea, que, suscríbanse, suscríbanse, por favor. Volvemos ahora mismo, véanme los consejos, en el cual hay una serie de mascarillas nuevas y también de una serie de geles sanitarios. No, no, es una broma. Y volvemos ahora mismo, pero ahora mismo. Cuídense. Chao. Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies, los mejores zapatos cuando juegan al golf, ECO. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, ECO es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Bueno, estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. ¿Y qué deciros? Hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Gold, radio y televisión. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. Necesitan muebles para su casa, necesitan todo tipo de muebles para su casa. Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web se la voy a decir, artenogal.com Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... A épica española. Ah, ahí lo tenemos. A épica española. Bienvenidos, segunda parte de... Seguimos en Coronavirus, todo va bien. Aunque me duele la cabeza, pero esta es otra historia. Estábamos hablando de... Bueno, de que cómo se va a resolver esto. Estaban hablando de... Bueno, para empezar, tenemos una serie de festividades curiosas como una de las más conocidas mundialmente de España que es las Fallas de Valencia. Las Fallas de Valencia recoge millones de personas que van en estas fechas allí a recibir todo tipo de petardadas, a ver cómo se quema el ninot, la mascletá, no sé qué, y eso no saben si suspenderlo. Un poco más allá de lo que hoy ya se está empezando a hablar, viene la Semana Santa y todas las manifestaciones, entre comillas, de... volcadas a la adoración a la adoración de Cristo, mueven... Yo recuerdo en Sevilla que cuando sale una procesión a mí me levantaban, macho. O sea, se juntaba tal follón y a mí con mis 90 kilos de entonces o 80 y tanto me levantaban. No sé si ahora que peso 100 lo conseguirían, pero yo creo que también. el estruje es brutal. Entonces, eso lo van a tener que suspender. Le evitabas. Le evitaba, efectivamente. Entonces, este follón se va acrecentando porque luego está la feria de abril, después, hay una serie de situaciones... Yo creo que no va a pasar nada. Yo creo que aquí en la parte baja, aquí en Andalucía, teniendo en cuenta que al final la temperatura, este virus, dicen que la calor no se sienta bien. ¿Ah, sí? Aquí esta semana vamos a llegar ya a 30 grados, tranquilamente. Y estoy hablando del Bozo Blanco, que en Málaga se va a meter ya en Sevilla, Córdoba, Sevilla, se va a meter en 35 grados esta semana perfectamente. Todavía queda más de un mes. Yo creo que no va a ser para tanto. Se podría contar como... Acá con 34 grados normalmente veremos qué tan afecta. No, pero ya ha habido un caso, yo decir, o sea, vale, a lo mejor no progresa de la misma manera y tal, no sé qué, pero... Eso es lo que hay que ver. ¿Qué pasa cuando hay el calor que tenemos acá? Porque lo que ha dicho en los lugares fríos, quizás el comportamiento es diferente acá. Claro. En esta situación. Yo tengo algunos alumnos hoy hablando con un alumno, su hija, están estudiando, están trabajando en Madrid, le han dicho que los niños para casa y él trabaja en una empresa que puede trabajar desde casa incluso y la mitad de la plantilla se ha ido a su casa, se han venido aquí al pueblo para que los abuelos puedan estar con los niños y ella va a trabajar desde el ordenador como caso de que los abuelos se han ido a Madrid a cuidar a los nietos porque ellos tienen que seguir trabajando. O sea, que al final, teóricamente, los más vulnerables son las personas mayores y los niños, menores sobre todo de cinco años y sin embargo son los que tienen que cuidar uno de otro. O sea, que es que... Sin sentido. Yo creo que que esta inactividad que se está produciendo yo creo que que no llega a ser ni buena incluso. Al final, lo que hay que proteger es a los que son más vulnerables y el caso fallecimiento ha sido creo que el más joven ha sido sesenta y nueve años y el más joven ha sido de noventa y nueve años. Opañol. No hablamos tanto. Vamos a proteger a esa residencia. Tienen un tipo de enfermedad, ¿no? Porque a veces también nos afecta eso. También afecta si eres un fumador empedernido. O sea, también todas esas cosas afectan para el paciente, ¿no? Todos los que han pasado esto han sido consecuencias de ya una enfermedad anterior. Yo llevo cuatro meses sin fumar. Gracias a Dios. Hablamos hablado antes. El tema es que efectivamente no sé, yo veía en el supermercado porque hemos ido a otro después y tal porque no había... Entonces salía una pareja de señores muy mayores. Debían estar rondando a los 80 años. Llevaban dos carros uno cada uno, una señora y un señor. Llevaban hasta un jamón y lo han cargado todo en el coche y era como si se fueran a la guerra. O sea, no querían saber nada. Un amigo inmobiliario de Centro 21 que ya tiene consejos con nosotros me decía Mariano, tenía cerrado dos operaciones para hoy y lo único que tenía que hacer es llevar a los compradores allí y los dos son matrimonios muy mayores y me ha dicho aquí no traigas nada hasta mediados de abril. Abril, ¿eh? No es que ahora se acaban de caerse en dos operaciones porque no sé si aguantarán los compradores. De todas maneras yo creo que ese matrimonio con dos carritos yo creo que lo mismo no llegan vivos a casa cuando tienen que subir escaleras a la bolsa en la partida. Compran por comprar, o sea... Compran por comprar, efectivamente. Perecederas porque tú no sabes qué tiempo va a durar el asunto solamente van yendo porque todo el mundo va y meten más porque vi que el otro cogió pero la vida nada más no es comer ¿qué pasó con los otros compromisos? Quizás tal vez puede decir no le paguen la hipoteca y no paguen esto y no paguen los préstamos pero los otros países podrán hacer lo mismo. Ha desaparecido el papel higiénico y ya no hay papel de periódico en ningún sitio estamos jorobados vamos a pasarla mal con eso no solamente en España en Inglaterra es lo mismo había una película que no me acuerdo cómo se llamaba que era hablaban del método de las tres conchas nunca dijeron cómo era para haber podido resolver el tema ahora tras la guerra de las franquicias ya no se utilizaba papel higiénico y se utilizaba el método de las tres conchas me acuerdo de aquella frase ahora hubiera sido bueno saberlo que tampoco hace tanto tiempo en el campo se limpian una piedra y no pasaba nada no se liga lo vas a descubrir pronto sí sí van a sacar la segunda parte de inmediato macho solito lo vas a descubrir sí sí la verdad es que estamos bueno estamos riendo y la verdad es que hay que tomarlo así pero es que tiene pinta de apocalipsis zombie o sea os imagináis que de pronto haya por la crisis zombies extraños que ahora porque el virus ha evolucionado o extraterrestres o yo que sé todos lo pueden a risa como nosotros hay unas personas que lo están poniendo muy serio y tú no sabes en un momento cómo pueden reaccionar ante una situación porque tú vas al super y no encuentras nada para tu familia y te pones atacado de los nervios a ver yo soy un caso que tengo que tener un cuidado de narices no por esa faceta entre mayor y maduro maduro y mayor sino porque yo desde los 33 34 años soy alérgico a los antibióticos a las cortisonas y a dos folios tres folios más de cosas entonces yo lo paso todo con paracetamol y con aspirinas y esto no tiene pinta de que le vaya bien el paracetamol y las aspirinas entonces claro hay que hablar con mucho cuidado y no sé y me lo estoy tomando de coña y si eres fuerte todo lo que tú quieras pero es que tampoco esto tampoco saben cómo tratarlo o sea es que ese es el problema ¿no? y y y y y a ver que es que no hay eminencias médicas que te digan lo que hay que hacer sino tendrán un protocolo se lo habrán mandado y han copiado en la carrera como yo y hacen lo que pueden porque no tienen ni puñetera idea de una empresa que ofrecía cuatro mil seiscientos dólares a la persona que quisiera infectarse de coronavirus para hacer por eso imagínense estaban pagando eso cuatro mil seiscientos dólares hombre es una cifra muy razonable e importante pero claro te estás jugando la vida por una mierda por día por día de vida o cobras o cobras a tu familia si no sobreviven pero eso lo vi hoy eso lo vi hoy o sea que están necesitando conejillo de India claro porque no les duran la producción del medicamento no va a poder salir a la venta claro es que tienen que hacer pruebas a toda la leche y conseguir saber cuál es el tema de cómo atacar esto la gente está saliendo realmente son muchos de los casos que se están recuperando y no están teniendo luego sacuales por decirlo o sea que se están recuperando la gente que está infectada por decirlo de alguna manera que parece que estamos hablando de la peste no sé qué están saliendo con su tratamiento de paracetamol prácticamente y los que están llegando al tema respiratorio pues como si coges una neumonía más o menos y nada más o sea que las personas que están falleciendo también es porque ya joder están jodeadas de antes yo le decía no si tú tienes una enfermedad que ya necesitas mascarilla para poder respirar y te pillas un virus de estos pues los manos normales te fastidien te vas te vas joder que tampoco yo que sé que joder que pienso que hay cosas peores que el virus este y día a día la estamos viviendo en la calle y sin embargo no se está dando la importancia de cómo cerrar un país como Italia o del camino que vamos nosotros a cerrar Europa que diga España de todas maneras los temas políticos en todo el mundo ha desaparecido atrás nadie se mete con él aquí en España nadie se mete con el gobierno Cataluña la rueda de prensa de la generalidad de Cataluña hoy eran castellano no eran catalán que siempre la hacen en catalán esta vez la hacían en castellano tal no sé qué o sea ha desaparecido todo y solo se habla de esto y no se sabe muy bien si es que quieren que solo se hable de esto para meternosla por otro lado sin que nos enteremos o vete tú a saber la bolsa de Wall Street ayer se paró se paró durante unas horas que eso no pasaba bueno desde la crisis mundial el año no es bueno que esto es peculiar y que las subidas y bajadas en la bolsa están siendo del 7 y el 8% en todo el mundo pegándose unos batacazos espantosos que hace unos días 32 dólares el barril que también bajó ha bajado la gasolina ha bajado la gasolina o sea yo he ido a echar gasolina y digo anda si está por debajo de 1,20 que hacía años que no se veía esto pero si estás en cuarentena ¿para dónde vas a ir? ¿cómo, cómo? pero si estás en cuarentena ¿para dónde vas a ir con gasolina? claro por eso habrá bajado para ver si venden algo vamos a comprar unas pocas carrazas entonces vamos a guardar en casa sí, sí para quemar a los zombies cuando se te acerquen hay que comprobar también a ver si si la gasolina repere el vino los mantras de tiempo no sé y los mantras no tengo ni idea no sé lo que lo que utilizar pero es que no sé yo creo que debe haber alguna otra cosa o sea las cosas como son siendo no hablando de de conspiraciones sino es que esto no parece normal que un mundo no un país solo o dos países o una zona de un país se esté bloqueando es por algo que que no sé o sea no se bloqueó por el ébola y se está bloqueando por esto macho o sea y el ébola fue mucho peor que este ¿no? no sé parecía que el mundo se acababa con el ébola y el ébola se quedó allí en Liberia y en Costa de Marfil con la pobre gente que moría aquí murió un perro por algo que de algún infectado que hubo que además ni siquiera murió que yo recuerde o una enfermera o algo así de alguien que venía de allí un un esto sacerdote y tal que murió ese sí y el perro que la acompañaba y ahí se acabó no llegó más allá del ébola que parecía que el mundo se iba a acabar que ya había llegado a España y que iba a llegar y llegó a algún país más y a Estados Unidos también con joder y aquí la que se ha montado con esto para un país joder coño es que esto es peor que el ébola es que hay algo detrás de todo esto que no se nos escapa no sé yo es que estoy acopilado con el tema hay algo que no controlamos y quiero que va por el tema económico y por la población a nivel mundial que que hay o sea es muy llamativo que aceste a un perfil de personas muy concretos como son unos 70-80 sobre todo más de 80 años es muy raro y y a nivel mundial llevamos ya unos pocos un tiempo elevado en que la gente que maneja el mundo por decirlo con el tema de la bolsa está muy estable o sea sube un poquito baja un poquito sube baja va ahí no se mueve el dinero realmente llámame mal pensado vale venga vale te llamo mal pensado pero estoy contigo ya me has pensado pero yo creo que en el fondo de todo esto tiene algo que ver no sé el tema de la población vamos a seguir hablando que ya estamos sobrepasados de tiempo como siempre vamos a seguir hablando de ello y damos un final o damos el principio del apocalipsis ya veremos ahora ahora vamos hablando volvemos ahora mismo no se me vayan porque ya ven que está siendo divertido e interesante Alfredo tú escuchas y ves coaching all radio y televisión espera no es nada forzado no 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 por supuesto desde que desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces el programa muchas gracias tío esto ya ven un mega profesional ve y escucha coaching all radio y televisión muchas gracias volvemos quiere mejorar su juego quiere mejorar su hándicap sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo del lince del lince una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos están buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas punto es ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet que vendan en internet una página web espectacular mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad ¿por qué? pues porque llega a las redes mías personales llega a las de Conchingos Radio y Televisión las de Arte Nogal las de Río Cerezo las de la fábrica de mesas y sillas las de Pumovac 4 las de Green City Golf las de Campamento de Football.com las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular ¿por qué? porque somos un equipo familiar mi mujer mi hija y yo y les va a gustar que no me has dicho tú escuchas ¿verdad? Coaching Golf Radio y Televisión ¿verdad? todas las semanas todas las semanas se escucha Coaching Golf Radio y Televisión nada forzado ya lo has visto escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar coaching golf radio y televisión están buscando una propiedad en Asturias en Madrid en Barcelona en cualquier punto de España incluso en cualquier punto del mundo Centro y 21 se lo va a dar y específicamente Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf les voy a dar la página web que es un poquito especial century con y 21 con número punto es barra agencias barra antilla visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten ¿están queriendo aprender de golf? ¿quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? hay una revista que les se lo va a dar la revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista punto com punto co o punto co como dice mi amigo Rodrigo su editor en ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas bueno y a mí y yo no estoy escribiendo mal a ustedes les gusta así que yo les agradecería que lean soygolfista punto com punto co y también mis artículos que uno hace lo que puede ¿quiere llevar la mejor jord gorra la mejor visera el mejor sombrero de golf? la hit es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general bienvenidos bienvenidos a a la tercera parte y no por ello menos importante hemos tenido una toma falsa porque se me ha olvidado grabar y el motivo es que no paramos de hablar estamos constantemente hablando y hablando y hablando sobre esto ahí tengo retorno alguien tiene retorno a mí yo me estoy escuchando doble vale bueno ya se irá esto ¿qué estábamos diciendo? estábamos diciendo que Carlos estaba haciendo un razonamiento muy bueno Carlos esponlo sí con esto en las redes sociales donde todas las noticias del mundo inmediatamente se ven lo que ocurrió en Wuhan ha sido como el causante de esta euforia que ha habido por este virus porque al ver esa ciudad cerrada en cuarentena al pueblo cantando en las casas sin poder salir las imágenes como trataban a las personas con 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 el con en las calles que encontraban con el virus o sea eso ha ido ha ido causando como una histeria en el mundo pensando que eso mismo va a ocurrir en su en su país bueno y está ocurriendo y está ocurriendo y ahí y como va a España va por el mismo camino entonces la pregunta es un mes 40 días o dos meses es cómo te mantienes tú cómo se mantiene la economía de un país o sea ese es el temor que a la vez ha causado en todos los países o sea no es solamente el hecho de la misma enfermedad por la enfermedad sino todo lo que económicamente está pasando es que no hay no hay manera de parar eso o sea dos meses sin productividad en una nación no hay dinero si la gente no cobra que hay muchos sueldos de semana y de 15 días de gente que además tiene trabajos de día y cobra por días desaparece completamente la posibilidad de liquidez las familias se van al carajo y si ya está el país tocado y el mundo está tocado el asunto ya hay una recensión mundial o sea el mundo estaba sobrado en dinero y que todo estaba bien ya teníamos problemas económicos todos nuestros países es que se hablaba de una crisis mundial que venía y tal y coño aparece el coronavirus ¿vale? qué casualidad qué casualidad ¿no? y entonces se produce una subida y bajada de la bolsa espectacular se produce la falta de producción en las fábricas de China que no pueden entonces aquí fabricar coches y cualquier otra cosa está todo entonces ¿esto qué es? el preludio se acabó se acabó el orden mundial que tenemos ahora no podemos seguir con esta historia China no puede fabricar para todos se cierran las fronteras fíjate lo que nos ha pasado por el virus volvemos a una economía de otro estilo quién sabe vete tú a saber lo que nos vamos a encontrar que además Trump está que sale o no sale que es su reelección este año también no sé si vieron el mapa donde se veía el smog que había en el área de China y este en solo un mes como se aclaró todo o sea se ve China antes no se veía China claro se ha parado y en un solo mes todo cambió que significa que no se está produciendo nada es que no pueden hacerlo imprentas estaban con problemas para conseguir tinta porque todo eso viene de China entonces claro claro y es que da lugar a que aparezcan fabricantes en otras partes del mundo desaparezca esta globalización fíjate lo que pasa con la globalización coño si salió una noticia esta tarde de un uno de estos que cree considera que la tierra es plana que se había matado con un cohete que había fabricado él para ir al al espacio y demostrar que la tierra es plana nos pueden vender cualquier cosa y el problema es que millones de personas van a seguir cualquier cosa que nos vendan y entonces nos podemos encontrar que pues eso la apocalipsis zombie económica la apocalipsis zombie industrial la apocalipsis zombie yo que sé porque si deciden que seis meses los niños vayan a clase desde sus casas pues tú lo haces porque no te queda más remedio y cuando vuelven yo creo que esto va a haber un antes y un después como lo hubo por ejemplo con el tema de seguridad en las torres gemelas se me está viniendo a la memoria eso hubo un antes y un después en el tema de seguridad a nivel mundial con el tema este yo creo que va a haber un nivel de cambio importante a nivel de producción que no sea todo el mismo sitio que empecemos a creer nosotros mismos nuestros mismos países que no dependamos tanto de las zonas exteriores y lo malo de esto que quizás lleve de nuevo otra vez el tema de fronteras yo creo que estamos la historia un profesor de historia que tuve la explicaba como una rueda y y creo que estamos en un periodo si de vuelta de atrás de volver atrás con otros métodos con otro con otra situación diferente pero creo que estamos volviendo como yo que sé 500 años atrás en muchísimas cosas y yo creo que esto es son cosas que están pasando y que y que no al azar yo creo que 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 esto no que esto no es casualidad yo sigo pensando en que estas cosas nos parecen así porque sí sí no sé la verdad es que imaginaros que las presas se queden sin piezas y no puedan generar electricidad que tampoco las centrales nucleares que el petróleo no llegue porque los barcos no tienen repuesto por culpa de lo mismo y que se produzca ese apocalipsis no zombie pero sí energético y entonces volvemos a los 500 años atrás lo que tú estás diciendo con velitas y andando a caballo por la calle y los coches aparcados ahí como si fueran Mad Max o alguna cosa así usted tiene la Unión Europea pero acá los países pequeños de nosotros ¿qué? claro claro la suerte está sobreviviendo ahora con esto es peor y si quizás vosotros adaptéis mejor que nosotros para ellos mismos ese es el problema hombre siempre podéis asaltar los barcos que pasan por el canal de Panamá Mad Max 3 coronavirus no déjalo la verdad es que estamos tomándolo a coña no sé pero la verdad es que según vamos hablando no sabemos por dónde va a salir todo esto es que es el asunto estamos tratando de cogerlo amablemente pero así no se acierta hoy no sabemos cuándo va a acabar de todas maneras a mí tú me has solucionado un artículo que evidentemente es sobre el coronavirus y le he mandado el cierre del artículo que lo he hecho por él con Carlos pues yo le preguntaba a Carlos bueno estábamos hablando José y yo hacemos el programa yo es que tenía un programa esta noche en Madrid y lo he tenido que clausurar y el de mañana también no podíamos hacerlo y entonces porque además cerraban el restaurante del pánico que les ha entrado porque es que es lógico esto y entonces a Carlos le decía oye bueno lo podemos hacer hoy martes o mañana miércoles o vas a jugar y él me decía he hecho un juego evidentemente que juego a mí no me van a estresar con el tema entonces me has arreglado el final del artículo que te lo he mandado y ha quedado simpático pero es verdad quiero decir es que yo creo que de momento tenemos que intentar que esto no nos supere porque es que si no estamos jodidos de repente nos dejan morir el coronavirus pero si te van a atacar el corazón así que mejor entretenten algo claro están sufriendo más pensando que por la propia enfermedad que tienen una locura sacado las calles de Roma y era una ciudad desierta imaginaros lo que puede pasar antes en tu limpieza antes en no estar en el grupo de muchas personas pero sigues viviendo tampoco vas a parar todo porque un caso diez casos o mil casos no puede ser pero es que también estaban diciendo los bares de Roma pues todos si no tienen clientes se van al carajo ¿cuánto costaba? tú vas o solo con una sola persona al lado tuyo y cada cual coge su palo y cada cual va a su lugar a jugar o sea nadie está dándose besos pero es que a nivel en el nivel de fútbol ten en cuenta por ejemplo estamos hablando del partido del balsa de una pérdida de cuatro millones casi cinco millones de euros de recaudación que se estaba perdiendo en un solo partido y en un solo partido que sí que es el balsa que es tal pero es que eso es el sueldo de un jugador como bueno no sé lo que estará cobrando el Messi pero vamos tiene que andar por ahí la cosa pero pero al final son menos ingresos y alrededor de ese partido toda la gente que deja de comer o que come de esos días de esos días es que además imagínate que haya un contacto de un fútbol un contacto y luego haya un contagio de un futbolista de los grandes que puede ocurrir puede ocurrir en el fútbol ya ha ocurrido en el balonmano en no sé qué liga y tal que ha habido ya un caso que puede ocurrir en la NBA puede ocurrir en la PGA puede ocurrir en cualquier sitio y entonces ahí sí que eso ya porque ya ni eso ni pan y circo no nos van a poder dar nada porque no se va a poder hacer nada bueno eso es parte del asunto también porque acá recibimos ese mensaje mira que la liga española está parando mira que la liga italiana qué está pasando todo eso lo ha causado sí, sí que te acojonado es que normal que te acojones coño si no te pueden ir a la iglesia yo he ido a poner una vela esta tarde y cuando ha entrado la gente o sea había gente haciendo lo mismo y todo el mundo andaba mirándose uno a otro a ver si alguno estornudaba hasta en la misma iglesia ¿no? es que es ridículo bueno ah y lo más gracioso yo digo joder qué pasa aquí y claro han quitado el agua bendita para que la gente no no se lleve mi arma de la otra digo pero qué pasa aquí siempre hay mogollón pero una cosa espectacular en dos pilas en dos pilas llenas de de agua la habían quitado leña y ya luego me he dado cuenta claro que raro ¿no? que lo meten a la boca claro claro entonces que desaparezca todo el problema y que la gente no contagie porque claro si llega alguien con ello pum pum 8000 contagiaos con ese agua bendita claro desapareció el problema y si la agua bendita resulta que era la solución del problema exacto eso puede ser vete tú a saber macho no sé el caso es que estamos en una situación que ya veremos yo os conmino a que la semana que viene veamos cómo ha evolucionado el mundo primero se hay mundo nos vemos el martes que viene y hacemos un análisis de cómo ha ido la semana a ver si no se ha ido el internet la luz y podemos continuar a ver si los zombies no van por la calle si hay realmente abastecimiento en los supermercados y si los partidos a puerta cerrada han desaparecido porque puede pasar cualquier cosa desde luego los repuestos es lo que yo pienso eso que hablaste tú de las bombas de los generadores esos repuestos no se tienen así en stock porque no son especiales para cada tipo de equipo es el problema el mismo al día a día y lo puedes fabricar en cualquier momento entonces nunca te preparas de porque hoy estamos acostumbrados a pedir las cosas y en 4 o 5 días lo tenemos aquí a la misma si no pasa claro tú preveías pues tardaba un mes llegarte a las piezas de China o te tardaba de Alemania no sé cuánto tiempo y tú ya aprovechando el porte pedías 2 piezas de esto 2 piezas 3 piezas 4 piezas porque para tener repuesto y a lo mejor te tirabas 2 años sin pedir otra vez esa pieza porque no se te rompía tan habitualmente pero eras previsor hoy en día no estamos acostumbrados a ser previsores y después de la crisis y a día en punto a minuto con la cantidad de dinero que no se puede tener en stock porque el circulante si no se te va y tal pues vas es lo que te iba a decir la cosa a veces no está para estar teniendo cosas en stock claro claro y fíjate lo que está pasando que las imprentas en Panamá ya no tienen tinta porque viene de allí y no llega estamos dando respuestas que ahí viene el asunto claro es que estamos hablando que está afectando a todo el mundo en todas las cosas y bueno vamos a ver qué pasa la semana que viene yo os conmino a que charlemos otra vez de Apocalipsis Zombie 2 en el próximo programa de la semana que viene vale no eres noticia de lo que está pasando ahora mismo si Dios quiere que haya parado todo que todo ha sido para vender vacunas que curiosamente han salido de no sé dónde yo que sé macho alguna cosa así que se quede todo ahí porque lo realmente tristísimo es que la gente está muriendo y nadie está pudiendo hacer nada porque no saben cómo tratarlo o sea y eso están adivinando diferentes tipos de medicamentos exacto excitando uno nuevo entonces ese es el gran problema que que no saben cómo parar esto y que la gente se está yendo y eso es un problema y además me figuro que sufriendo porque una neumonía debe ser una putada morirte ahogándote entonces está bueno dejen de fumar dejen de fumar yo no yo cuatro meses cuatro meses no sé cuántos días y no sé cuántas horas las ventajas de tener la aplicación ya has perdido la memoria eso está bien ya no lo piensas tanto bueno sí sí yo ahora mismo me he fumado un paquete seguido aunque tuviera la sensación tú tuvieras también una gana de un cigarro después de casi año y medio sin fumar madre mía el sabor lo tienes ahí las sensaciones las tienes ahí las tendrás permanentemente eres nada más tenemos una ley que tú no puedes fumar en lugares públicos así que por ley no puedes fumar puedes fumar tú yéndote al monte y fómate un cigarrillo pero ni siquiera en los pasillos te afecta a alguien no puedes fumar yo te he dado aquí en los sitios terrenos no puedes fumar pero tú vas por la calle y puedes fumar bueno y en Madrid hay restaurantes donde te dejan fumar y en Fuenlabrada el otro día también y esto y entré hace la semana pasada entré a una oficina aquí en Guadalajara que eran tres y cuando entró una peste a tabaco macho espectacular y es que fumaban los tres o sea entonces no había queja y les daba igual y fumaban te molesta y tal y digo no, no, no que va pero allí fumaba a todo el mundo y es que es verdad o sea la ley la trampa y es así pero bueno lo dicho señoras señores volvemos la semana que viene esperemos que además todos los que vean este programa incluido nosotros que lo hemos hecho estemos perfectamente porque aunque nos lo hemos tomado a coña acojona hablando mal y pronto y os comino a que volvamos a repetir el tema y veamos como están las cosas en el mundo porque vete tú a saber lo que ha pasado ¿vale? exacto señoras señores gracias por estar ahí Carlos José José Miguel José Miguel Carlos gracias por haber venido y hasta el próximo programa que para mí no sé si será mañana creo que sí y para ustedes para estos señores la semana que viene seguramente cuídense chao chao hasta luego como dice un amigo mío eso es todo amigos chao chao bienvenidos a ver sí sí no di toma falsa vamos a ello empezamos otra vez ¿vale? Estamos Coaching on Radio Televisión escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos 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 quercues a ver más busques soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y compartirlo con ustedes. Entonces, acompáñenos, somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¡Gracias! Para más información y contacto, puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas Estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa Tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión